¡Vamos! ¿Cómo estás, David? Bien. Te felicito, estás cumpliendo tus sueños. Es verdad, tocar este tema de Charly que tiene tanto que ver con los cuarenta años de la democracia en un teatro en capital, lleno, producido por el Campanella, que es sumbroso, compartiendo escenario con un tipo tan talentoso, tan buen amigo como vos. No, yo me refería a que estás cumpliendo tus sueños de ser rubia y tetona. ¿Me acostumbré? Sí, me gustó, ¿eh? Hace tanto que no veía. Pero escuchame, pará, pará. ¿Vos tocas de verdad en vivo? Porque hay gente que me pregunta y dice, che, ¿pero esto no está grabado? Ah, bien, bien. ¡Wow! ¡Bien! Tanto que Chaykowski. No, bueno. Pero como diría el doctor Castro, menos mal que con esos dedos es pianista y no proctólogo. ¡Ay, ay, ay, ay! Nelson sí sabe esto. ¿Sí? Nelson, ¿sabes? Sí. ¿Tocás? Sí, sí. Sabe. Decir que lo inviten, ¿cómo harás de todo el mundo? ¡Ay! ¡Ay! ¡Bien! 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 ¡Gracias! A ver, le damos el micrófono. Impecable como siempre, mirá. Gracias a todos por saludos. Están listos también. A ver, ¿qué vas a tocar? Voy a tocar una obra mía que se llama El Güey según Milón. Se revivió Ucrania, pero acá guarda. Por favor. A ver. Hay que esperar abajo todo. Sí. A ver. Hay que esperar abajo todo. 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 Soy amiga de María. ¡Gracias!